Tres cosas aquí en la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios Tres cosas aquí en la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios Y el que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide La salud y el dinero, que no lo tire, que no lo tire Y el que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide La salud y el dinero, que no lo tire, que no lo tire Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide La salud y el dinero, que no lo tire, que no lo tire Tres cosas aquí en la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios Y el que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide La salud y el dinero, que no lo tire, que no lo tire Y el que tenga un amor, que no lo tire, que no lo tire Y el que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide La salud y el dinero, que no lo tire, que no lo tire Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide La salud y el dinero, que no lo tire, que no lo tire